Gracias a la actividad académica que tenemos programada para el día de hoy. Antes de comenzar ya y entrar en materia de la actividad que tenemos programada y el tema que vamos a tratar el día de hoy, les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y estén pendientes de la información que tenemos para todos los asociados en redes. Recuerden que a través del canal de YouTube también tienen acceso a las actividades académicas que se han realizado de modo que también puedan acceder a ellas y agradecemos que se suscriban a nuestro canal. Queremos agradecer también a la industria farmacéutica, a los autores que se han vinculado durante este semestre con las actividades que a nivel de la sociedad de queña anestesia se realizan durante este semestre. Queremos recordarles también los fondos y los beneficios que ustedes tienen como asociados a la Sociedad Antioqueña de Anestesiología, el Fondo de Solidaridad y el Fondo de Apoyo Académico para Estudio, de modo que en el momento en que ustedes requieran alguno de ellos, pues conozcan la existencia de estos fondos y que puedan comunicarse con nosotros, con el fin de solicitarlos en un momento dado, requieren este tipo de beneficio. Les recordamos que este mes de octubre se estará realizando el Congreso Internacional de Actualizaciones en Anestesiología, SADEA, que tiene como tema nuevas perspectivas para los retos cotidianos. Este se va a realizar el 19, que son los talleres 20 y 21 de octubre en el Hotel Fort Point Sheraton, los esperamos a ustedes al correo, probablemente ya les ha llegado la información para que se puedan inscribir a las charlas. El bloque temático está bastante interesante, nosotros tenemos en este momento, y hemos trabajado para tratar de ofrecer un congreso con una gran cantidad de temas que está girando en torno a la anestesia intravenosa, la reanimación en el ámbito perioperatorio y algunos temas que son bastante interesantes, así que los invitamos a que conozcan la programación, se enteren de primera mano de nuestro programa académico y se inscriban a este congreso, que es una de las actividades grandes que programa SADEA a lo largo del año. La Sociedad Antequeña de Anestesiología ha estado muy interesada, y dentro de las actividades académicas uno de los objetivos es que los asociados accedan al proceso de recertificación, y es por eso que en este momento en SADEA contamos con una persona, con Angeli Rojas, que es nuestra gestora gremial desde la escaria para SADEA, que nos está apoyando mucho con el proceso de recertificación, entonces los invitamos a todos, aquellos anestesiólogos, o que se les está venciendo su recertificación, o que quieran iniciar el proceso de recertificación, que se contacten con ella, aquí tienen ustedes la información, que ella nos colabora bastante con el proceso de información acerca de en qué consiste el proceso, y cómo además subir la información a la plataforma. Ella nos está ayudando mucho con el proceso, por ejemplo, de subir la información a la plataforma, en ese caso sí le recomendamos bastante que los certificados de los congresos, de las actividades académicas, y lo que ustedes tengan que subir, pues lo tengan en una carpetica y se lo envíen a ella para que haga el proceso de subir la información, de modo que se facilite para todos el acceder al proceso de la recertificación, a veces para uno puede ser un poco difícil ingresar los datos a la plataforma, pero ella está ayudando bastante con este proceso, entonces la invitación es a que todas estas charlas y todas las actividades académicas a las que ustedes acceden, guarden esos certificados y comiencen su proceso de recertificación. Uno de los objetivos es que todos los que podamos iniciar y realizar el proceso de certificación en Antioquia, lo realicemos. Para eso trabajamos la parte académica también, para actualizarlos y además para que podamos tener esa recertificación. Vamos a dar entonces inicio a la actividad de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Ricardo Cano Castaño. El doctor Ricardo es médico general de la Universidad CES y es residente de segundo año de anestesiología de la Universidad de Antioquia. El tema que se va a trabajar el día de hoy es el PIA aérea difícil en pediatría, un tema bastante interesante y relevante. El doctor Ricardo hace su presentación y posteriormente ustedes pueden hacer sus, plantear sus inquietudes a través del chat para que la recojamos y después hagamos un poco de discusión. En ese proceso también nos van a acompañar el doctor Juan Luis Ramírez y la doctora Susana Osorno, que son docentes de anestesiología de la Universidad de Antioquia para enriquecer ese proceso de aclaración de dudas y discusión al final de la sesión. Bienvenido, doctor Cano. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, doctor Hugo, por la presentación y muchas gracias a la sociedad por permitirnos presentar esta charla en este espacio. Voy a proceder a compartir la pantalla. Me confirman que se está viendo la presentación, por favor. Sí, doctor, se está viendo y se escucha perfecto. Bueno, entonces, como ya les había dicho, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la asistencia a esta charla. Como ya me había presentado el doctor José Hugo, mi nombre es Ricardo Cano Castaño, soy médico general de la Universidad CES y residente de segundo año de anestesiología de la sección de anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia. Pues hoy les doy la bienvenida a todos a esta charla donde vamos a hablar de la vida de edad y difícil en pediatría. Entonces, para la elaboración de esta charla, conté con el acompañamiento del doctor Juan Luis Ramírez, que es docente de la sección de anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia, quien tiene un amplio conocimiento sobre este tema y aquí de antemano les doy las gracias por su acompañamiento. Y adicionalmente, pues también le quiero dar las gracias a la doctora Susana Osorno, quien fue la mediadora para que pudiéramos presentar esta charla a la sociedad y quien también me apoyó para la elaboración de la misma. Entonces, ahora, para dar inicio a esta charla, les voy a mostrar el contenido de la misma, donde vamos a tener unos tópicos importantes a tocar, como lo son las diferencias de la vida de edad, difícil de la vida aérea con respecto al adulto, las definiciones y la epidemiología de la vida aérea difícil, cómo vamos a predecir esa vida aérea difícil en la población pediátrica, qué hay en la actualidad con respecto al manejo de la misma y cómo vamos a realizar oxigenación amnédica en esta población, qué técnicas anestésicas vamos a usar, ya sea sedación, inducción o relajación, qué dispositivos y técnicas tienen evidencia para el manejo de la misma y por último, pues vamos a tener unas conclusiones con respecto a este tema. Entonces, para dar inicio, vamos a hablar de las diferencias anatómicas con respecto al adulto, las cuales van a ser más pronunciadas, sobre todo en los niños menores de dos años. Primero, tenemos que el occipusio es mucho más grande con relación al resto del cuerpo y esto nos va a llevar a una flexión de la columna cervical que puede causar una extrusión de la vida aérea, por lo que va a requerir un adecuado posicionamiento del paciente. El segundo factor es que esta población tiene una laringe más cefálica y anterior, que al nacimiento pues se encuentra entre C3 y C4, que posteriormente se va a desplazar hacia C5 y C6 alrededor de los 6 años. Esta elevación de la laringe lleva a una visualización difícil cuando realizamos una laringoscopia directa. En tercer lugar, tenemos que sus fosas nasales son mucho más pequeñas y la lengua va a ocupar un mayor espacio con respecto a la cavidad oral, lo cual va a ofrecer una resistencia al flujo durante la ventilación. Además, la lengua tiene un desplazamiento muy limitado, lo que también puede generar dificultades con la laringoscopia. La cuarta diferencia es que tienen una mucosa mucho más susceptible al edema y el tejido linfoide va a ser más prominente, lo que también va a poder generar obstrucciones. En quinto lugar, tenemos una epiglotis que tiene una forma de omega que va a limitar la visualización de las cuerdas vocales y adicionalmente va a estar fija y va a ser difícil de manipular con la valva del laringoscopio. Pasando a las diferencias fisiológicas, tenemos que estos pacientes van a tener una baja reserva y un consumo aumentado de oxígeno, lo que lleva a una menor capacidad funcional residual y lo que explica la rápida desaturación en comparación con los adultos. En segunda instancia, tienen una mayor proporción de fibras respiratorias tipo 2 en el diafragma, lo que hace que sean más susceptibles a la fatiga y adicionalmente tienen una vía aérea inmadura que es fácilmente colapsable con una caja trágica que es altamente distensible y un parénchima rígido, lo cual también los va a predisponer a desarrollar a telectasis. Estos pacientes también tienen una mayor reactividad de la vía aérea, lo que lleva a que tengan una mayor incidencia de broncoespasmo y de laringosespasmo. Y por último, su recuento de alvéolos es menor al de los adultos y se iguala alrededor de los 8 años, lo que explica que tengan una menor capacidad pulmonar total. Adicionalmente, pues estos pacientes presentan un tono parasipopático predominante que hace que ante situaciones de estrés como hipoxia vayan a presentar bradicardia y paro cardiorrespiratorio. Entonces, terminando con estas diferencias, vamos a pasar a las definiciones, las cuales van a variar según la guía de donde las revisemos o de la bibliografía que se use. Y acá vamos a tener en cuenta la guía ASA del 2022, donde tenemos que una ventilación difícil con máscara facial es la imposibilidad para proporcionar la ventilación adecuada, ya sea por un sello inadecuado, por fuga o por resistencia al flujo. Que una laringoscopia difícil es la imposibilidad para visualizar la glotis a pesar de múltiples intentos. Que la intubación difícil es la necesidad de varios intentos o la falla de la intubación a pesar de esos múltiples intentos. Y por último, tenemos que la vía aérea difícil es el espectro que puede incluir una ventilación con máscara facial difícil, una inserción difícil de un dispositivo supragliótico, una laringoscopia difícil o una intubación. Entonces, después de identificar que tenemos unas diferencias tanto anatómicas como fisiológicas con respecto al adulto y que ya definimos qué es una vía aérea difícil, pues vamos a ver qué tan frecuente es este fenómeno en la población pediátrica. Entonces, para septiembre del 2021 había aproximadamente 2.200 millones de niños menores de 18 años en todo el mundo, de los cuales 1.900 millones tenían menos de 15 años y de estos a su vez el 80% que equivalen a 1.520 millones requieren una intervención antes de los 15 años. Adicionalmente, se sabe que el 30% de los actos anestésicos generales son para el diagnóstico o para el tratamiento en los pacientes menores de 15 años. Entonces, sabemos que vamos a llevar a cabo actos anestésicos en esta población y en los estudios se ha informado que las tasas de intubación difícil en la población pediátrica puede variar desde el .28 hasta el 6%, lo que va a equivaler más o menos a entre 4 a 91 millones de pacientes, lo cual no es un número despreciable. Entonces, para continuar hablando de la epidemiología, les traje los datos de los estudios más relevantes como lo son el PDI-registro, un registro multicéntrico que fue creado por la Sociedad de Anestesia Pediática que se creó con el objetivo de caracterizar cuáles eran los factores de riesgo de las intubaciones difíciles, cuáles eran las tasas de éxito con cada técnica y evaluar las complicaciones presentadas. Entonces, en su primer reporte que fue publicado en el 2016 donde evaluaron 1.018 casos en pacientes menores de 18 años con intubaciones difíciles, se demostró que la incidencia de intubación difícil era del .2 al .5%, de los cuales el 80% iban a ser vías aéreas difíciles predichas o anticipadas y en este estudio las técnicas de intubación más usadas fueron la laringoscopia directa, la fibrorongoscopia y sus tasas de éxito fueron respectivamente del 3%, del 54% y del 55%, denotando así una tasa de éxito muy baja con la laringoscopia directa. Otro resultado importante es que solo el 20% de estos pacientes presentaron al menos una complicación y la más frecuente fue la hipoxemia que se presentó en el 9% de los casos mientras que el paro se presentó en el 2% de los casos. Otro hallazgo importante de este estudio fue que al 10% de los casos únicamente se les administró oxígeno suplementario mientras que se realizaba el abordaje de la vía aérea lo cual iba a predisponer a un mayor riesgo de hipoxemia y dentro de los factores relacionados a mayor incidencia de complicaciones estaban dos pacientes que pesaban menos de 10 kilos lo cual representaba un OR de 3.4 y adicionalmente se indicó que a mayor número de intentos mayor era la aparición de complicaciones con un OR de 1.5 por cada intento. Además en los casos de los pacientes en los que se realizaba tres intentos de laringoscopia directa antes de pasar a otra técnica indirecta presentaron más complicaciones versus a los que se les hacía un cambio temprano de la técnica. Entonces solo con este estudio pues ya podemos sacar unas grandes conclusiones las cuales vamos a ver a continuación. El segundo estudio que les traigo es un análisis secundario del APICOT en el cual se evaluaron 31.024 casos en pacientes menores de 15 años donde la incidencia de intubación difícil fue 0.28%. A su vez se identificaron las tasas de intubación en cada rango de edad siendo siendo la más alta en los recién nacidos y en los menores de un año y en concordancia con el registro pedi pues confirmó que con el aumento del número de los intentos aumentaban las complicaciones. Entonces como primeras conclusiones podríamos decir que la población pediátrica tiene grandes diferencias con respecto al adulto que los van a hacer mucho más susceptibles a complicaciones que la incidencia de intubación difícil va a variar entre el .28% al 6% pero a su vez también puede variar según la edad y que la mayoría van a ser vías aéreas difíciles predichas. Las tasas de éxito con la lingoscopia directa son muy bajas siendo solo del 3% por lo cual es una técnica poco útil en el manejo de la vida aérea difícil predicha y estos pacientes presentan complicaciones que están asociadas a un mayor número de intentos de intubación o un cambio tardío de la técnica usada. Adicionalmente pues vamos a tener otros factores que se van a asociar a un mayor riesgo de intubación y esos son los que vamos a mencionar en la siguiente parte donde vamos a definir cómo predecir una vida aérea difícil en pediatría. Entonces en los diferentes estudios se ha evidenciado que la edad sobre todo los menores de un año se asocian a vías aéreas difíciles con uno de redes 6.7 con una incidencia estimada del punto 6 la cual va a disminuir a medida que avanza la edad llegando al punto 1 en la edad escolar y al punto 05 en los pacientes mayores de 8 años. Otro factor importante es el peso donde se ha visto que los pacientes que pesan menos de 10 kilos tienen una mayor incidencia de vida aérea difícil y otro factor muy importante es el antecedente de intubación difícil previa el cual va a tener un ORD 8.3 otros antecedentes por los que también deberíamos indagar son la facilidad de la ventilación con máscara facial qué dispositivos se usaron en las intervenciones previas cuál fue el número de intentos cuál fue la vista obtenida adicionalmente pues también debemos indagar por la clase funcional del paciente el cual si tiene antecedente de disnea cianosis retracciones diaforesis o síntomas durante la alimentación y ya pues pasando a otro pilar que es muy importante que es el examen físico de la vida aérea pues se debe realizar una valoración anatómica que incluya la clasificación malampati sobre todo en los mayores de 5 años y otro factor muy importante son los síndromes congénitos que los más asociados a intubación difícil son la secuencia de Pierre-Rouin el Tricher-Collins el síndrome de Golden Heart las mucopolisacaridosis y el síndrome Down que por sus características craniofaciales se consideran vías a vías difíciles para entonces para eso les traigo esta tabla con cada una de las características para que ustedes puedan tomar sus datos y tener estas características a la hora de enfrentarse a un paciente con alguno de estos ya que el objetivo de esta charla pues no es hablar de cada uno de ellos adicionalmente pues también les traigo este estudio que es un estudio de corte histórica donde se recolectó la información desde el 2016 hasta el 2022 de 122 historias clínicas de pacientes pediátricos que fueron atendidos por el grupo de vida aérea difícil de la Universidad de Antioquia en el Hospital San Vicente donde se encontró que el éxito al primer intento fue superior en los pacientes mayores de 8 años con respecto a los menores de esta edad con un 87 versus un 62% de éxito además que la presencia del diagnóstico de un síndrome genético con alguna alteración cráneo facial se asoció a una mayor dificultad de la intubación en el primer intento con un OR de .79 lastimosamente pues no se pudo calcular cuál fue la técnica más efectiva en el primer intento debido al tamaño de la muestra pero este estudio nos resalta que uno de los principales factores asociados a la vida aérea son la edad y los síndromes craniofaciales continuando con otros predictores pues también se han tratado de evaluar los predictores anatómicos que tradicionalmente hemos utilizado en la población adulta como es la distancia interincisiva o la apertura oral la clasificación de malapati la distancia tiromentoniana el índice de masa corporal la distancia esternomentoniana pero pues también han aparecido nuevas medidas como son la distancia del plano frontal al mentón la cual se va a calcular colocando una regla en el puente nasal paralela al eje largo de la cara y la segunda regla debajo del mentón siendo pues perpendicular a la primera regla y la distancia del plano frontal al mentón va a ser esa distancia entre el punto de encuentro de las dos reglas y el mentón lo vemos pues en la imagen de la diapositiva esta nos va a hablar principalmente de rectognatia entonces ahora vamos a hablar un poco de la evidencia de cada una de estas medidas en la población pediátrica y vamos a ver pues su rendimiento entonces en este primer estudio que fue realizado por Márquez en el 2016 se dividió la población en grupos de 0 a 6 meses de 6 meses a 4 años y de 4 años a 12 años donde la incidencia de laringoscopia difícil fue del 3.5% siendo mayor en los menores de 6 meses donde alcanzó hasta un 10.7% en este estudio se evidenció que en los pacientes del grupo 1 solo la relación de la distancia del plano frontal al mentón con respecto al peso del paciente se correlacionó con una laringoscopia difícil lo que sugiere lo que sugiere que la retrognatia es un factor importante y fiable para predecir la laringoscopia difícil en estos pacientes pequeños en el grupo 2 tanto la distancia del plano frontal al mentón como la distancia interincisiva se asoció con una intubación difícil mientras que en el grupo 3 solo la relación de la distancia del plano frontal al mentón con respecto al peso del paciente fue un buen predictor adicionalmente se evidenció que la clasificación malampati mayor a 2 pues realmente tuvo un mal rendimiento como un predictor de la vía aérea difícil como vimos pues en este artículo la relación de la distancia del plano frontal al mentón con respecto al peso del paciente fue el mejor predictor de vía aérea difícil y también se evidenció que no hubo una relación del índice de masa corporal o la circunferencia del cuello con la vía aérea difícil y los puntos de corte de la distancia del plano frontal al mentón pues los pueden ver ahí en el cuadro de evidencia para que los apliquen en su día a día pasando al estudio de Madaly que fue publicado en el 2018 en este se incluyeron recién nacidos y pacientes hasta los 5 años los cuales pues fueron sometidos a cateterismo cardíaco y en quienes se quería determinar cuáles eran los factores asociados a la ringoscopia e intubación difícil se obtuvo una incidencia de la ringoscopia difícil del 4% y la distancia del labio inferior al mentón la distancia tiromentoneana y el índice de masa corporal bajo tuvieron una alta sensibilidad y especificidad para predecir la ringoscopia difícil mientras que también se evidenció que la clasificación mal LAMPATI no podía predecir pues visitar los 3 o 4% y se concluyó que la incidencia de la ringoscopia difícil en cirugía cardíaca es el doble que en otros procedimientos en este estudio de APARNA en que los pacientes iban de 0 a 28 días se quiso evaluar el rendimiento de la distancia del plano frontal al mentón nuevamente en relación al peso del paciente como un predictor de intubación difícil y como desenlaces secundarios pero se evaluaron otros parámetros en este se encontró que la incidencia de la ringoscopia difícil fue del 9% y de intubación difícil del 3% y mediante las curvas ROG pues se determinaron los puntos de corte óptimo con las mejores características operativas para cada una de estas variables que son las que se muestran pues en el cuadro como conclusión se obtuvo que se debería utilizar la combinación de varios de estos parámetros para determinar la dificultad de intubación pero el mejor predictor nuevamente de intubación difícil fue la relación de la distancia del plano frontal al mentón con respecto al peso del paciente ya que se relacionaba con una mandíbula que estaba poco desarrollada con la presencia de retrognatia y dificultad para la intubación entonces teniendo en cuenta todos estos factores y las características anatómicas que les mencioné previamente pues vamos a poder determinar una vía aérea difícil y esto nos va a permitir realizar un plan de manejo para el abordaje y que así garanticemos que la ayuda está disponible sobre todo en caso de que sea necesaria específicamente hablando la presencia de un otorrinolaringólogo en caso que requiramos un abordaje quirúrgico y adicionalmente pues también tener disponible todos los equipos necesarios todo esto pues con el objetivo de aumentar la probabilidad de éxito del primer intento pues el cual vamos a procurar siempre que siempre sea el mejor intento entonces concluyendo esta segunda sección la edad el peso el antecedente de vía aérea difícil y el diagnóstico sindromático son los principales factores asociados a la presencia de una vía aérea difícil en cuanto a los predictores anatómicos la distancia del plano frontal al mentor fue el mejor el mejor predictor o el predictor con mejor rendimiento pero como vimos pues los puntos de corte van a variar según la edad y también según la edad podremos aplicar otros predictores con un muy buen rendimiento y la idea es que combinemos varios de estos para tener una mejor predicción la detección y la aplicación de estos predictores como ya les mencioné nos van a permitir realizar realizar un abordaje y tener a la mano los dispositivos y las ayudas necesarias y así aumentar la probabilidad de éxito ahora pues vamos a pasar al cuarto punto de que hay en la actualidad donde vamos a tener que varias sociedades de anestesia y el manejo de la vía de la vía aérea difícil han recomendado algunos algoritmos o los han creado y todos ellos van a concordar en que debemos limitar el número de intentos ya que como lo he mencionado pues el mayor número de intentos se asocia a más complicaciones y además estas sociedades también resaltan la importancia de la administración de oxígeno durante los intentos de incubación puntos de los cuales pues nosotros también vamos a hablar pero en esta charla vamos a enfatizar los factores que nosotros hemos considerado más importantes en el manejo de la vía aérea difícil en la población pediátrica donde traté de traer la mejor bibliografía y convertirla en unas recomendaciones prácticas para ustedes y esto lo vamos a hacer en un orden lógico primero vamos a hablar de unas estrategias de optimización luego vamos a definir la técnica anestesia la técnica anestésica posteriormente vamos a hablar de qué dispositivo o técnica vamos a usar para el manejo de la vía aérea y por último vamos a hablar un poco de la ventilación de la no ventilación no oxigenación entonces en cuanto a las técnicas de optimización estas se definen como las estrategias que podemos las estrategias que podemos implementar previamente o durante el procedimiento del aseguramiento de la vía aérea para mejorar las condiciones y aumentar el éxito del intento dentro de estas vamos a tener el posicionamiento del paciente la premedicación del paciente para obtener ya sea ansiolisis disminución de las secreciones o disminución de la reactividad de la reactividad de la vía aérea y por último pero no menos importante las técnicas de oxigenación son la administración de oxígeno suplementario principalmente en las intubaciones despierto o la oxigenación amnética en los pacientes que son inducidos en estas últimas son en las que nos vamos a centrar ya que como vimos la principal complicación de estos pacientes es la hipoxemia la cual se presentó como ya les había mencionado en el 9% de los pacientes del primer artículo del registro PEI también se evidenció que se presentaban el 13% de los pacientes del NEAR4KIDS y en el 75% de los pacientes del NEAR4NEOS entonces esta es la principal causa de interrupción de los intentos de intubación entonces en este estudio realizado en 50 pacientes que iban desde los 0 a los 10 años se dividieron en 4 grupos que son los que se ven en la diapositiva en los cuales se midió el tiempo necesario para alcanzar una saturación del 90% después de una preoxigenación con máscara facial se tuvo como límite el 90% porque pues realmente no sería ético pues dejar que baje la saturación más de este punto se evidenció que el tiempo necesario para alcanzar la saturación del 90% se correlacionó con la edad del paciente donde a menor edad menor tiempo de apnea segura y donde los pacientes de 0 a 6 meses tenían un tiempo de tan solo 96 segundos y los pacientes de 6 a 10 años de 214 segundos entonces teniendo en cuenta estos factores vamos a pasar pues a hablar en sí de la oxigenación amnética con la cual pues vamos a lograr retrasar la aparición de la hipoxemia y esta va a depender de las siguientes condiciones que haya una adecuada preoxigenación que permita minimizar la presión parcial de nitrógeno y así maximizar el gradiente alveolocapilar de oxígeno que haya un reclutamiento lo cual nos va a dar también una mínima relación de la ventilación perfusión que haya un flujo continuo de oxígeno hasta el alveolo lo que también va a implicar que no haya obstrucción de la vía aérea ya sea superior o inferior y debe haber apnea para que no haya un ingreso de aire ambiente por esfuerzo inspiratorio del paciente hay que resaltar que esa técnica se guarda exclusivamente para los pacientes con vía aérea difícil no anticipada a los cuales inadvertidamente se les llevó a la apnea mientras que a los pacientes con vía aérea predicha en los cuales se procura mantener la ventilación espontánea el estándar de seguridad pues va a ser la administración de oxígeno fundamental hay que tener en cuenta pues que estas técnicas pues ambas técnicas se pueden administrar mediante los mismos dispositivos que van a ser cánulas nasales convencionales vías aéreas nasofaringias o tubos traqueales modificados y los sistemas nasales unificados y de alto flujo que también van a permitir administrar oxígeno incluso hasta 80 litros por minuto y a generar una presión positiva en las vías aéreas respiratorias entonces con respecto a la oxigenación amnética pues les traigo estos estudios el primero fue publicado en el 2016 el cual es un RCT que se realizó en pacientes de 1 a 17 años en los que se evaluó la oxigenación amnética comparando la laringoscopia directa versus la laringoscopia directa más oxígeno versus la violaringoscopia más oxígeno y se obtuvo unos mayores tiempos de amnea segura cuando se administraba oxígeno suplementario en el segundo estudio que fue realizado en 48 pacientes los cuales se dividieron en 4 grupos según la edad se quiso evaluar el tiempo de amnea hasta llegar a una saturación del 92% en los pacientes a los cuales se les administraba oxígeno mediante un dispositivo de alto flujo versus a los que no se les administró oxígeno suplementario pues tuvieron unos tiempos de amnea también más prolongados posteriormente en el 2018 Riva realiza otro RCT en 60 pacientes de 1 a 6 años que comparó las cánulas nasales de bajo flujo a .2 litros por kilogramo minuto con las de alto flujo a .2 del 30 y del 100% y se detectó que no había diferencia significativa en los tiempos de amnea con cánulas de bajo flujo y las de alto flujo con .2 al 100% con unos tiempos de amnea segura de 6.9 minutos y de 7.6 minutos mientras que en los pacientes a los que se les administró oxígeno con cánula de alto flujo al 30% se encontraron unos tiempos más cortos por último en el 2019 se publicó un estudio observacional con pacientes entre los 0 y los 8 años en los cuales se comparó el uso de cánula nasal a 5 litros durante la intubación realizada por personal información donde se evidenció que los tiempos hasta una saturación del 95% fueron mayores en esos pacientes a los que se les administraba oxígeno nacional entonces estos estudios han llevado a que los autores sugieran la oxigenación amnéica como un estándar en la atención en cualquier intubación difícil anticipada o prolongada en los niños ahora vamos a pasar a otro dilema en el manejo de la vida de la edificación que es cuál técnica anestésica usar este debate pues ha llegado al punto de que algunos artículos lo comparan como quemar el puente con la anestesia general aboliendo la ventilación o caminar en la cuerda floja del uso de la sedación que va a variar entre un plano superficial o la profundización que va a llevar pues a la amnea en este punto pues también vamos a tener que establecer la diferencia de que por lo general las vías a vías no predichas ya se habrán inducido por lo que se encontrarán bajo anestesia general mientras que en las predichas si hay cabida pues para este debate entonces en la actualidad el uso de los halogenados o medicamentos intravenosos para anestesia general que mantienen la ventilación espontánea es el enfoque más seguro ya que a pesar de la sedación estos pacientes por su edad no van a colaborar con las técnicas despierto sin embargo pues algunos anestesiólogos prefieren la sedación intravenosa defendiendo que con esta se va a mantener la ventilación espontánea y la capacidad de despertar rápidamente al paciente en caso de que la intubación sea imposible esto como una ventaja pues sobre la anestesia general pero si somos estrictos también pues podemos revertir al paciente que se encuentra bajo anestesia general y adicionalmente pues en la actualidad contamos con unos medicamentos como la ketamina la cual va a disociar al paciente y va a mantener ese driving respiratorio al igual que los halogenados entonces para hablar de este tema pues les traigo dos estudios que también son derivados del PEI el primero nos va a hablar sobre la ventilación controlada con o sin relajación muscular versus la ventilación espontánea este fue publicado en el 2019 y analizó mil doscientos ochenta y nueve intubaciones difíciles previstas donde la ventilación espontánea se asoció a más complicaciones no graves con un veintidós por ciento versus un trece por ciento y donde las complicaciones más comunes nuevamente pues fueron la hipoxia con un ORD 3.4 y el laringoespasmo con un ORD 2.71 estas complicaciones se asociaron a una mayor presentación de hiperreactividad de la vía aérea lo cual se cree que fue por una mala topicalización de la vía aérea o unos planos inadecuados de la sedación en el grupo de la ventilación espontánea en cuanto a los grupos de bloqueo neuromuscular y no bloqueo neuromuscular pues realmente no hubo diferencias estadísticamente significativas en las complicaciones como ya les había mencionado pues en este estudio pues se resalta que los malos desenlaces en los pacientes en los que se usó la ventilación espontánea fue asociado a una mala topicalización de la vía aérea o a ese plano inadecuado pues de la sedación el segundo estudio pues también fue derivado del PEDI y este quiso comparar directamente el uso de la sedación y la anestesia general en este se incluyeron mil ochocientos treinta y nueve casos setenta y cinco recibieron sedación y mil setecientos sesenta y cuatro recibieron anestesia general en este la tasa de éxito en el primer intento fue el cuarenta y ocho por ciento en el grupo de sedación y de cuarenta y siete punto nueve en la anestesia general el promedio de intentos de intubación en ambos grupos fue de dos sin embargo en el veintisiete por ciento de los casos del grupo de sedación pues tuvieron que convertirse a anestesia general para lograr una intubación exitosa en lo que pudo influir que solo el treinta y siete por ciento de los pacientes que de ventilación perdón de sedación recibieron topicalización de la vía aérea lo que nuevamente pues nos resalta la importancia de una adecuada topicalización de la vía aérea en estos pacientes en los que queremos tener una ventilación espontánea o usar la sedación y a pesar pues de que también las diferencias no fueron estadísticamente significativas los grupos de sedación presentaron más hiproxemia más broncoespasmo y más laringoespasmo además en el grupo de anestesia general pues también se tuvo un menor riesgo de traumatismo de las vías respiratorias de epistaxis e intubación esofágica entonces teniendo en cuenta esta evidencia pues por ahora la mejor técnica sería la anestesia general ya que se asocia sobre todo a menor presentación de complicaciones sin un real aumento pues de la tasa de éxito de intubación pero pues tenemos que tener en cuenta que como lo vimos en estos dos estudios la topicalización de la vía aérea es un factor importante que influye en la tasa de éxito tanto de las técnicas con ventilación espontánea como con sedación y pues por ahora nuestra recomendación es que individualicemos cada paciente teniendo en cuenta el contexto clínico donde las vías aéreas predichas el estándar de seguridad pues va a ser mantener esa respiración espontánea y en estos casos pues vamos a tener que ser mucho más viciosos con la topicalización de la vía aérea con respecto a la relajación muscular pues no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las complicaciones pero esta se debe reservar para los pacientes con una vía aérea difícil no predicha en los cuales intentemos optimizar las condiciones de ventilación e intubación y definitivamente no las vamos a recomendar o pues no vamos a recomendar su uso en los pacientes con mucopolisacaridosis con antecedentes de radioterapia en cabeza y cuello y en los pacientes que tienen masas en las vías respiratorias o que tengan una compresión externa de la misma por el alto riesgo de colapso entonces como conclusión de esta tercera parte tenemos que el uso de oxigenación suplementaria y de oxigenación amnédica debe adoptarse como un estándar en el manejo de la vía aérea difícil en pediatría ya que van a retrasar el tiempo hasta la desaturación y van a mejorar las condiciones a la hora de asegurar la vía aérea que la ventilación controlada versus la no controlada se asocia a un menor número de intentos una menor reactividad de la vía aérea y por tanto una menor tasa de complicaciones que en los estudios evaluados los malos desenlaces en los pacientes en los que se utilizó ventilación espontánea o sedación se asociaron a una mala topicalización de la vía aérea por lo que debemos ser mucho más juiciosos con esta en las técnicas cuando utilicemos estas técnicas y por último que la relajación neuromuscular se va a reservar para mejorar las condiciones de la ventilación e intubación y cabe recordar pues que hay unas poblaciones en las que definitivamente no se recomienda eso ahora vamos a pasar al tópico que es más importante de esta charla que son los dispositivos y técnicas y para hablar de eso pues primero debo traer a colación uno de los principios del manejo de la vía aérea que es que prima la oxigenación sobre cualquier otra cosa por lo que no se nos debe olvidar que nuestro objetivo es oxigenar al paciente no intubarlo esto lo resalto ya que pues en algunos momentos podemos perder ese horizonte y esto nos va a llevar a más complicaciones además quiero recordarles que a mayor número de intentos más complicaciones que el paso tardío a una técnica indirecta se asoció a una mayor incidencia de complicaciones y que en este análisis realizado por Lee que salió de la base de datos del NIDAR for Kids se evidenció que el éxito de intubación fue disminuyendo con cada uno de los intentos y que la desaturación y las complicaciones como la intubación esofágica aumentaban con cada uno de los intentos y por último pues es importante resaltar que la laringoscopia directa solo tuvo éxito al primer intento en el 3% de los casos por lo que sería una buena idea excluir esta técnica como plan A para el manejo de las vías aéreas difíciles anticipadas en pediatría entonces después de repasarles como esos aspectos vamos a iniciar en orden con la ventilación con máscara facial que esta es la técnica pues más utilizada para ventilar al paciente posterior a la inducción y en la población pediátrica pues también es altamente usada para realizar la inducción inhalada por lo tanto va a ser una técnica fundamental en esta población este año fue publicado un artículo también derivado del PEI en el cual se incluían 5453 3 pacientes de los cuales el 9% presentaron ventilación difícil con máscara facial con este se identificaron cuáles fueron los factores asociados a este desenlace cuál era la utilidad de un rescate con un dispositivo supraglótico y cuáles eran los desenlaces al administrar pues un bloqueante neuromuscular entonces en cuanto a los factores asociados se detectaron que los más relacionados ventilación difícil fueron la presencia del síndrome de Trichard-Collins el Pierre-Robin y el Goldenheart los pesos que estaban por encima del percentil 95 y por debajo del percentil 5 y otros factores como la presencia de glosoptosis apertura vocal limitada y la edad menor de un año de estos pacientes que presentaron ventilación difícil con máscara facial el 34% de los casos en el 34% de los casos se intentó el rescate con un dispositivo superaglótico y se logró la ventilación en el 71% de los casos que habían sido denominados como ventilación difícil y en el 48% de los que habían denominado como ventilación imposible y con respecto al uso de los bloqueadores neuromusculares estos se administraron en el 31% de los casos y de estos el 90% mejoró la ventilación o no la afectó y solo el 10% empeoró entonces teniendo en cuenta los anteriores hallazgos lo que debíamos realizar ante una ventilación difícil o imposible con una máscara facial sería lo siguiente primero pedir ayuda y aumentar la FIO2 al 100% si aún no la estamos usando el segundo paso sería optimizar la posición con la elevación del mentón o la atracción mandibular en caso de que esto no funcione acudir a la posición lateral del paciente y también según la edad del paciente pues podríamos implementar un rollo debajo de los hombros o la posición neutra en caso de que estemos realizando una preposición ricoidea hay que retirarla en el tercer paso sería verificar los dispositivos las conexiones y si pues tenemos duda pasar al paciente a un dispositivo autoinflable en cuarto lugar tenemos aumentar la profundidad introducir una cánula ya sea oro o nasofaringe para que aumentemos la permeabilidad y pues si a pesar de esto persiste la dificultad para la ventilación deberíamos sospechar la presencia de un lenguespano que en caso de que lo presentemos pues deberíamos tratarlo inmediatamente en algunas bibliografías nos recomiendan el uso de relajación en este punto pero por experiencia pues del grupo de área difícil de la universidad se recomienda dejar esta para el rescate en caso de que definitivamente las otras técnicas no hayan funcionado por tanto antes deberíamos evaluar la posible presencia de una distensión gástrica que es una de las causas de dificultad para la ventilación en esta población y si es necesario pues la deberíamos tratar con una sonda nasogástrica y por último pues deberíamos acudir a nuestro plan A de incubación al plan B de rescate con un dispositivo supragliótico y si a pesar de esto pues no podemos ahí si deberíamos usar el relajante en neuromuscular como yo les había mencionado para optimizar las condiciones de ventilación o intubación entonces ya pasando en sí a las técnicas de intubación tenemos que tradicionalmente la técnica más usada es la larimboscopia directa pero como vimos pues su efectividad en el primer intento es del solo 3% en la población pediátrica con vía aérea difícil por lo que las técnicas indirectas han tomado gran importancia en esta población como primeras opciones entonces dentro de estas tenemos el bidolaringoscopio el cual con el paso del tiempo pues ha venido evolucionando y se han introducido pues toda esta cantidad de dispositivos para el uso en la población pediátrica y estos se han introducido tanto con válvulas con válvulas estándar como vemos a la izquierda como con válvulas hiperanguladas pero realmente ¿cuál es la utilidad de este dispositivo en el manejo de la vía aérea pediátrica? entonces tenemos entonces que estos primeros estudios derivados del PEDI compararon la eficacia del gliscopio con la laringoscopia directa y en este se incluyeron 1295 pacientes y se valoró la tasa de éxito de cada una de las técnicas donde el éxito inicial fue del 53% versus el 4% y la tasa de éxito eventual fue del 82% versus el 21% realmente no hubo un aumento de las complicaciones con las diferentes técnicas pero si hubo un aumento del número de intentos lo que se relacionó a un aumento de las complicaciones con un OR del 2 por cada intento adicional otro hallazgo de este estudio fue que los pacientes que pesaban menos de 10 kilos tuvieron unas tasas de éxito más bajas que los que pesaban más de 10 kilos y algo que debe llamar mucho la atención de este estudio fue que el 77% de los casos de intubación exitosa con laringoscopia directa fue con un paso del tubo a ciegas entonces esto nos confirma que la laringoscopia directa no es una buena técnica como primera línea en estos pacientes pues a menos de que queramos poner a prueba nuestra suerte este estudio pues nos confirma que la biolaringoscopia tiene una tasa de éxito mayor que la laringoscopia directa pero otra pregunta que nos surge es que ¿qué valva debemos usar? entonces para dar respuesta a esta pregunta en el 2020 se publicó otro estudio que también fue derivado del PEI donde se analizaron 1313 pacientes donde se usaron hojas estándar versus hojas no estándar o hiperanguladas y se evidenció que en los pacientes que pesaban menos de 5 kilos las hojas estándar tenían un mayor éxito con un 51 versus un 26% en los intentos iniciales y un 81 versus un 58% en los intentos finales con lo que se determinó que la hoja estándar tenía 3 veces más probabilidad de éxito en comparación con la hoja no estándar y un OR de 2.6 en los pacientes que pesaban menos de 5 kilos además también se confirmaron los datos del estudio anterior donde en cada intento adicional se asoció a casi el doble la probabilidad de presentar una complicación entonces teniendo en cuenta esto la video laringoscopia es una buena técnica como plan A en el manejo de la vida aérea difícil en comparación con la laringoscopia directa y en caso de que el paciente pese menos de 5 kilos se recomienda usar una valva una valva estándar ya para pasar a las técnicas combinadas en el estudio de Park del 2017 se evidenció que la video laringoscopia con el glaiscope en combinación con la fibrobroncoscopia tuvo una tasa de éxito final del 81% comparada con el 68% de cuando solo se usaba el glaiscope y esto puede suceder debido a que a pesar de que usemos el video laringoscopio con valva hiperangulada lo cual nos permite tener una adecuada visualización glótica podemos presentar dificultades sobre todo a la hora de avanzar el tubo entonces con esta técnica combinada el fibrobroncoscopio se convierte en una guía dinámica que va a facilitar el paso del tubo por la tráquea entonces esta técnica va a consistir en inicialmente insertar el video laringoscopio y obtener una adecuada visión glótica posteriormente introducir el fibrobroncoscopio con el tubo montado incluso pues si no logramos una adecuada visualización de la glótis con el video laringoscopio lo podemos dejar en esa posición para que nos cree un espacio y así desplazar los tejidos y facilitar la movilización del fibrobroncoscopio y lograr la intubación en este artículo he llamado 7 técnicas secretas que todo anestesiólogo debería conocer pues se menciona que en caso de no tener un fibrobroncoscopio podríamos usar una sonda nasogástrica dentro del tubo para así realizar la intubación y así no tener que manipular el tubo con las pinzas sino que se manipula directamente la sonda hasta introducirla en la glótis y luego avanzar el tubo a través de esa sonda pero pues desde la experiencia del asesor de esta charla pues resulta mucho más práctico realizar esta técnica con un buggy o un frugo que permita la oxigenación del paciente y es posterior avance del tubo entonces ya retomando nuevamente la técnica de la fibrobroncoscopia y la violaringoscopia esta técnica va a tener unas limitaciones y es que se debe tener en cuenta el tamaño del fibrobroncoscopio que tenemos disponible y los tubos que vamos a poder usar con este para eso pues les traigo esta tabla con los diferentes fibrobroncoscopios pediátricos disponibles y los tubos que podemos usar según el diámetro de los mismos el más el fibrobroncoscopio más pequeño tiene un diámetro de 2.2 pero estos pues realmente son poco disponibles por lo general vamos a contar con fibrobroncoscopios pediátricos en los cuales podremos usar tubos de 4 en adelante lo cual sería pues la primera limitación de esta técnica la segunda limitación es que requerimos de dos operadores para así poder manipular el biolaringoscopio y el fibrobroncoscopio pero pues a pesar de estas limitaciones va a seguir siendo una buena técnica para el abordaje de la vida de la difícil en pediatría ahora hablando de la fibrobroncoscopia por sí sola pues como vimos en el primer estudio o en el primer artículo derivado del PI pues va a tener una tasa de éxito del 54% pero esta va a requerir una mayor destreza y no permite pues la ventilación del paciente mientras llevamos a cabo la técnica esto llevó a que se combinaran con otros dispositivos que sí permitan la ventilación y que adicionalmente faciliten la técnica como lo vemos pues a continuación que vamos a hablar de la técnica de fibrobroncoscopia sobre un dispositivo supraglótico la cual pues en este estudio realizado en el 2017 con 1603 pacientes que comparó la intubación con fibrobroncoscopia a través de dispositivo supraglótico y la vidro laryngoscopia en este se obtuvieron pues unas tasas similares de éxito en el primer intento del 59% versus el 51% pero en los pacientes menores de un año la intubación con fibra con fibrobronco con fibra óptica a través del dispositivo supraglótico tuvo una tasa de éxito mayor en el primer intento con un 54% versus un 36% las tasas de complicaciones fueron similares en los dos grupos pero la incidencia de hipoxemia fue menor cuando se utilizó la ventilación continua a través del dispositivo supraglótico además pues el dispositivo el uso del dispositivo supraglótico también mejoraba la obstrucción de la vía aérea y optimizaba la visión del fibrobroncoscopio por lo que se requieren también menos habilidades que cuando usamos una fibrobroncoscopia no guiada y también pues se van a asociar a un menor requerimiento de intentos esta técnica va a consistir inicialmente en la colocación pues del dispositivo supraglótico ya sea con el tubo montado o sin el mismo pero en caso de introducirlo con el tubo montado lo que recomendamos es insuflar un poco el neumotaponador para así evitar el desplazamiento del tubo y a la vez permitir la ventilación sin que haya una fuga cuando confirmemos la oxigenación y la ventilación pues ahí sí vamos a poder introducir el fibrobroncoscopio mediante una acople triple este tradicionalmente pues también lo hemos conocido como flex tubo o tubo salomónico y nos va a permitir conectar el circuito el tubo y además va a tener un puerto de entrada para el fibrobroncoscopio así vamos a poder ventilar el paciente de forma continua mientras se realiza el intento en caso de que no contemos pues con este adaptador vamos a poder usar un codo del circuito con un dedo de guante para que funcione como diafragma y no permita que se fugue el aire luego de pues utilizar estos adaptadores vamos a avanzar el tubo a través del dispositivo supraglótico teniendo una visión directa pues a través del fibrobroncoscopio hasta lograr pues el paso del tubo hasta la tráquea con respecto pues a esta técnica dentro del artículo de los siete secretos pues también se mencionan que podemos tener problemas al momento de pasar el tubo ya que si se introduce con su forma o con con la forma con que viene por fábrica el agujero de morfi puede quedar hacia la derecha y este puede chocar con el alitenoides pues gipsilateral y si esto pasa lo que vamos a tener es que hacer es retirar un poco el tubo girarlo 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj o para evitar que esto pues nos pase desde el inicio lo que podemos hacer es introducir el tubo con el visero hacia la parte de atrás cuando nos ubiquemos a la cabecera del paciente lo que permite que el bisel se ubique hacia la parte posterior del aglótis y pase mucho más fácil como segunda opción pues en caso de que presentemos este problema también podríamos realizar una manipulación en la lingia externa o retirar un poco el fibrobroncoscopio hasta que quede justo en el tubo y con los movimientos del fibrobroncoscopio pues evadir esa obstrucción esta técnica es muy útil en los neonatos en los lactantes con criterios pues de ventilación difícil con máscara facial incluso hay casos reportados en pacientes en los que se introducen estos dispositivos sin el requerimiento de anestesia general y únicamente con la topicación de la vida aérea pero un factor importante y que incluso puede ser un limitante es que se debe tener en cuenta el tamaño del tubo que se va a acoplar a cada dispositivo supraglótico entonces les traje este cuadro donde tenemos los dispositivos supraglóticos más usados en esta técnica los cuales todos son de segunda generación pues lo que también va a generar un limitante ya que no van a estar disponibles en todas las instituciones pero en este artículo se describe el uso de un tubo 2.5 sin balón a través de una máscara la lingia clásica número 1 lo cual muestra que también se podrían usar estos dispositivos de primera generación para realizar esta técnica pero en este punto les traigo unas recomendaciones importantes a pesar de que tenemos esta tabla pues siempre vamos a tener que comprobar el paso del tubo por el dispositivo supraglótico y el fibrobroncoscopio por el tubo antes de que iniciemos el procedimiento para así evitar complicaciones o retrasos pues durante la técnica adicionalmente también les recomiendo pues retirar el adaptador de 15 milímetros del tubo y en las máscaras laringias que son muy pequeñas les recomiendo también usar tubo sin balón ya que el neumotaponador puede que no pase a través del dispositivo supraglótico u otra opción que también se plantea es poder cortar el neumotaponador y luego reconstruirlo con un angiocatéter ponerle una valva unidireccional que nos permita insuflar y que se mantenga inflado pues el neumotaponador otro punto importante pues a tener en cuenta en el momento otro pues un punto muy importante a tener en cuenta es el momento de retirarle el dispositivo supraglótico ya que se pueden presentar unas exubaciones pues accidentales ya que los tubos pues para esta población suelen ser muy pequeños y ser de la misma longitud de la máscara lo cual pues va limitar su avance lo que podemos hacer es empujar el tubo con una pinza con un dispositivo comercial que traen algunas máscaras o pues también lo que podemos hacer es modificar un tubo del mismo tamaño al cual le vamos a recortar los extremos como lo vemos en la imagen de la máscara clásica y así poder avanzar el tubo ya pues como la evidencia de esta técnica les traigo estos dos estudios realizados por el grupo de vida y edificios de la universidad de antioquia el cual hace parte pues el doctor Juan Luis Ramírez es el primero se publicó en el 2018 una serie de casos prospectiva de 39 pacientes que evaluó la tasa de éxito de intubación a ciegas a través pues de una máscara la cual fue solo del 23% pero como un hallazgo adicional se observó la visión glótica ideal con fibrobroncoscopia perdón en este estudio se observó que en el 70% de los casos la visión a través del fibrobroncoscopio fue ideal para realizar una intubación en el 2021 se realizó un estudio controlado pues alatorizado con 41% anestesiólogos y residentes de anestesia donde se asignaba realizar intubaciones con un simulador pediátrico ya fuera con un fibrobroncoscopio sin un conductor o con una máscara Aura Game como conductor el resultado fue una tasa de éxito al primer intento sin unas diferencias estadísticamente significativas y un mayor tiempo para la intubación con un dispositivo supraglótico pero hay que tener en cuenta que esto se hicieron pues en un simulador por lo que deberíamos confirmar pues estos datos en humanos por ahora pues esta técnica combinada tiene un buen rendimiento y es una de las más útiles como plan A en el manejo de la vía aérea difícil anticipada en pediatría y como rescate de la vía aérea no anticipada con la ventaja de que nos va a permitir ventilar de forma continua el paciente mientras se realiza la tía por último pues vamos a pasar al escenario de no ventilación no oxigenación lo cual es una situación pues catastrófica y que en caso de que se presente pues lo ideal sería tener disponible un otorrinolaringólogo que realice una tracheostomía o una broncospopía rígida como lo recomiendan pues algunas guías pero en el contexto de que no esté disponible el otorrinolaringólogo pues definitivamente nosotros como anestesiólogos seríamos los encargados de abordar esta problemática y lo que encontramos en la bibliografía es que los estudios realizados han demostrado que las tasas de éxito del abordaje anterior de la vía al abordaje invasivo de la vía aérea pues las tasas de éxito han sido bajas y se han asociado a complicaciones como falsas rutas perforación de la pared posterior de la tráquea y al daño de órganos adyacentes por lo que hasta el momento pues realmente no hay una técnica que se prefiera sobre las otras adicionalmente se ha demostrado que el rendimiento de la palpación en la población pediátrica es bajo y se cree que la ecografía pues podría facilitar la identificación de la membrana o la tráquea pero también hay que tener en cuenta las limitaciones de esta técnica que es operador dependiente y que es poco usado tanto que es muy poco usado por lo que vamos a tener poca familiaridad con la misma y no la vamos a poder interpretar de una buena manera lo que se va a asociar pues a malos deseos naces por tanto pues estos abordajes solo los deberíamos realizar en situaciones realmente emergentes y tendríamos que realizarlos sin un verdadero soporte y con un alto riesgo de complicaciones ya como conclusiones finales tenemos que la ventilación difícil con máscara facial requiere un manejo sistemático y se puede usar los dispositivos supraglóticos y relajantes neuromusculares como técnicas de rescate que la biolaringoscopia es una técnica indirecta que ha demostrado mayor tasa de éxito con respecto a la laringoscopia directa por lo que se debe considerar como primera línea y específicamente en los pacientes que pesan menos de 5 kilos lo que se recomienda es usar una valva estándar que la técnica de biolaringoscopia más fibrobroncoscopia mejora también la tasa de éxito que facilita la introducción del tubo que a veces puede ser complejo a pesar de tener una adecuada visión glótica la técnica de fibrobroncoscopia más dispositivo supraglótico aumenta la tasa de éxito en menores de un año que disminuye el riesgo de hipoxemia al permitir la ventilación mientras se aborda la vía aérea y puede ser usada tanto como técnica de primera línea o como técnica de rescate y por último que en caso de no ventilación no oxigeración aún no hay un soporte bibliográfico que nos indique cuál es la técnica preferida de manera invasiva por lo cual se debería reservar para casos realmente emergentes y por último también quería traerles unos puntos para no olvidar que es que la vía aérea anticipada en la vía aérea anticipada debemos procurar mantener la respiración espontánea como estándar de seguridad mientras que en la vía aérea no predicha pues se debe acudir a la relajación como una técnica para la optimización de las condiciones en las que las medidas medidas pues no han sido efectivas debemos implementar técnicas indirectas o combinadas según la disponibilidad de los equipos y la experiencia del anestesiólogo y que en las técnicas combinadas pues no debemos olvidar retirar el adaptador del tubo siempre medir los dispositivos antes de usarlos y tener cuidado a la hora del retiro para disminuir pues las exubaciones accidentales muchas gracias por su atención nos sigamos por terminada esta charla ya les dejo el link para la bibliografía y abrimos pues los micrófonos para las preguntas o dudas muchas gracias por la charla muy buena muy completa por el chat pueden plantear las preguntas que tengan para que las podamos plantear acá en la sesión una pregunta del estudio que ustedes reportan ahí de la utilización de dispositivos supergróticos más fibrogroscopio se hizo con pacientes con ventilación espontánea hola buenos días doctor cuando partimos en el estudio nosotros lo hicimos dos uno ese que reportó Ricardo que fue con y también reflexionamos otro con siempre hicimos los pacientes con ventilación espontánea ¿cierto? pasamos el supraglótico e intentamos pasar el el tubo que ese fue como el objetivo primario intentar encontrar algún dispositivo que en pediatría sirviera como dispositivo supergrótico para intubación de ciegas como lo hace la fast track en los adultos obviamente con ninguno de los supergróticos que se han estudiado pues se ha podido lograr una buena tasa de éxito pero como el objetivo secundario era lograr una visión fibrogroscópica y lo que nos reportó con estos dispositivos es que da muy buena visión fibrogroscópica en la salida del dispositivo supraglótico uno se encuentra directamente al ingresar el fibrogroscópio con la glotis en más del 70% de los casos cosas que uno puede sortear en caso de que no sea tan buena solo con la movilización del supraglótico entonces por eso es una técnica en la cual los niños que son de muy difícil abordaje de vía aérea nos ha ayudado mucho pues no ha ido muy bien para abordaje pues y la intubación endotraquial de estos listo muchas gracias me parece muy muy buena la charla en la medida en que estamos reportando bibliografía de la información de estudios propios realizados aquí en Antioquia eso me parece súper chévere que estemos presentando charlas donde aparezca evidencia propia generada aquí en Antioquia me parece muy buena y felicitaciones al grupo hay una pregunta de cuál de las máscaras laringias recomendarían como la más útil para fibro bueno en realidad pues nos ha tocado hasta rescatar pacientes con máscaras laringias clásicas pues sobre todo en la usina natal en varias ocasiones las dejan con máscaras laringias clásicas pues uno para no manipular mucho la vida aérea a través de esta logra hacer una intubación guiada por fibroncoscopio sobre el supraglótico pero cuando nosotros lo tenemos anticipado pues si llegamos con el paciente que nos dicen que ha sido muy difícil de intubar o que ha requerido antes intervenciones muy avanzadas lo que hacemos es que la que más utilizamos sobre todo en los menores de un año es la AYEL ¿cierto? porque el diámetro interno de esta nos permite pasar tubos más de un diámetro mayor ¿cierto? y normalmente es muy buen conductor pues porque tiene protector de movida en caso de que la unidad tenga dientes y todo eso y segundo como lo que siempre hacemos es que le hacemos la práctica convencional que hacemos es si estamos en quirófano que es lo ideal le hacemos una inducción inolatoria cuando pues y que esté inducidito con ventilación espontánea topicamos con lidocaina y ponemos la máscara laringea y ya lo conectamos con el flex tube a través de pues la máscara laringea el tubito el flex tube entonces queda con un circuito completo en el cual se le sigue administrando seborana y oxígeno el paciente sigue con su ventilación espontánea y nos deja mucho tiempo mucha tranquilidad sin que los pacientes pongan hipoxémicos para poder abordar la vía aérea pero en realidad pues la que hemos utilizado es la IJEL por las características yo te digo pero en realidad uno lo podría hacer con cualquier otra con cualquier otro superaglótico muy importante más que uno saber qué fibro tengo qué número el diámetro del fibro el diámetro del tubo el diámetro interno del de la máscara del dispositivo superaglótico es antes de que haya empezado a hacer todo pruebe entonces que el fibro si sea compatible si entre sobre el diámetro interno del tubo y que el tubo si vaya a pasar a través de la máscara laringe antes de empezar uno debería hacer eso en vez de aprenderse todos esos valores pues que nos reportan de que este fibro oncoscopia sirve para este número de tubo este otro para este número de tubo esas son tablas complejas que a veces es difícil de retener y entonces es más práctico la medición ahí hay una pregunta en cuanto a manejo por anestesiólogo pediátrico o no es en anestesia pediátrica ambulatoria y electiva de menores de un año o aún en mayores de un año pero que tengan vía era difícil ya predicha si los casos deberían ser manejados idealmente por anestesiólogo o estrictamente anestesiólogo pediatra bueno ahí también tenemos un problema de limitación en cuanto a la disponibilidad de anestesiólogo pediatra doctor esa pregunta es una pregunta pues que la respuesta pues es muy ambigua porque todo depende pues del entrenamiento de cada anestesiólogo pues en realidad cuando son pacientes con vía era difícil pues ya pues tienen una dificultad ya descrita muy importante más que sea un anestesiólogo o un anestesiólogo pediatra es que esté familiarizado con manejo de dispositivos avanzados de vía aérea ¿cierto? porque como dijo Ricardo o sea usted llega a un paciente con un tricher colins de un añito probablemente una abordaje con la laringoscopia convencional va a ser sumamente complejo que lo puede lograr puede que lo logre ¿cierto? y se puede arriesgar lo que pasa es que el riesgo de que uno falle en una intubación de un paciente con vía que viene anticipada las consecuencias pues son son catastróficas pues es ensofalopatía hipoxico isquémica muerte todo eso entonces más que yo definir no es que lo tiene que ver un pediatra lo tiene que ver un anestesiólogo más que todo sea si tiene su especialidad no es que tenga como entrenamiento o por lo menos familiaridad con el manejo de los dispositivos y más que todo muy importante siempre saber pedir ayuda y bueno no fui capaz de otros intentos no y es selectivo ambulatorio lo despierto y bueno programémoslo con una persona que tenga más experiencia en el manejo de de los dispositivos avanzados de manejo de vida aérea para que pues no nos vamos a quedar en un sesgo de fijación y vamos a comprometer pues la la vida del paciente doctor yo también quería pues hablar respecto a eso de la necesidad de un anestesiólogo pediátrico realmente no es exactamente necesario que el anestesiólogo sea pediátrico pero lo que se ha visto en los estudios por ejemplo el APRICOT se ha visto que cuando estos pacientes son montados por anestesiólogos que hacen menos de 150 casos de anestesia pediátrica al año se asocian a mayores complicaciones entonces la recomendación es que sea este caso montado por un anestesiólogo que esté familiarizado con el manejo de pacientes pediátricos y específicamente en este caso que esté familiarizado con estas técnicas para el abordaje de la vida aérea difícil en pediatría muchas gracias tenemos alguna otra pregunta para plantear por el chat creo que en este momento no hay más preguntas la charla fue muy clara muchas gracias doctor Ricardo doctor Juan Luis y doctor Susana creo que fue una charla muy importante muy relevante y muy práctica les agradecemos mucho por su participación en esta actividad esta noche muchas gracias a ustedes doctores por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes cualquier duda pues también que va atento es las redes sociales que se pueden encontrar felizmente o por el correo institucional de la universidad muchas gracias a todos muchas gracias a todos por la asistencia a la charla y recuerden hacer el seguimiento por redes y estar pendientes de las actividades académicas muchas gracias